Hoy vamos a viajar hasta el pueblo mágico de Huamantla, Tlaxcala. En este lugar se elaboran muéganos de forma artesanal, una tradición que se mantiene viva desde hace más de 120 años. ¿Cómo la ven? Déjenme contarles que uno de los espacios donde se continúa e impulsa esta deliciosa tradición es las 15 letras. Taller de muéganos artesanales de Antonio Baez. Este experto panadero integra la cuarta generación de la familia Baez dedicada a la elaboración de este dulce típico en Tlaxcala. Yo empecé a hacer muéganos a los 13 años, tengo 58 años, tengo 45 años haciendo muéganos. Mi familia, como le comento, es netamente panadera. Desde mis bisabuelos, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y ahora nosotros y mis hijos son los que ya también se están dedicando a hacer el producto de muégano. La historia de los muéganos se ha rastreado hasta las cocinas árabes. En México se habla de dos lugares donde probablemente nacieron. Hay quienes aseguran que este dulce vio la luz por primera vez en 1905 en Tehuacán, Puebla. Otra versión ubica su origen en Huamantla, Tlaxcala. Unas décadas más tarde, en 1938, don Antonio cuenta que su bisabuelo panadero, Catarino Baez, fue el pionero quien inventó e impulsó el desarrollo de los muéganos en Huamantla al hacer una galleta bañada de piloncillo que vendía en paquetitos. Mi abuelo los ofrecía en el tren cuando bajaba de México a Veracruz. Entonces algún pasajero les dijo, oiga, estos parecen muéganos. Entonces me parece que de ahí nace la historia de los muéganos y se le queda el nombre de muéganos. Y esta tradición la seguiría e impulsaría el señor Alfredo Baez, padre de don Antonio, solo que ahora en una fecha emotiva, Viernes de Semana Santa. A hoy en día ya creció bastante. Cuando se inició esto, lo inició mi papá, él primero, y al siguiente viernes mi papá invitó a otros tres muéganeros que había en ese entonces. Y de ahí nace la tradición de los muéganos huamantlecos. A hoy es un padrón de más de 50 muéganeros que venden ya ahí en esa tradición, que es muy arraigada aquí en Huamantla y muy famosa. En septiembre del 2020, los muéganos de Huamantla fueron declarados Patrimonio Cultural y Gastronómico de Tlaxcala. Si bien en Huamantla existen muchos tipos de muéganos y varios lugares en donde se hacen, ningún otro como los de las 15 letras. La diferencia entre esos y los de nosotros es que nosotros hacemos con pasta fina, y ellos lo hacen con masa de pan francés, unas bolitas, los ponen a hervir el piloncillo y echan todas las bolitas, y por eso es que salen bolas así, pegados. Cuéntenos más, don Antonio, ¿cuál es el secreto de su exitoso muégano? Nuestra receta es, pues es muy simple, muy simple, pero muy rica al comerla, ¿no? Cuando ya está terminado el producto, únicamente lleva harina, que es lo básico, lleva sal, lleva carbonato y lleva anís, pero el anís no se lo echamos en grano, el anís lo ponemos a hervir en agua y ocupamos únicamente el agua de anís, porque a mucha gente no le gusta masticar el anís por el sabor que les deja en la boca. Entonces, por eso ocupamos nada más el agua de anís. Y grasas de cerdo, esa es nuestra base para hacer, nuestros ingredientes para hacer la base, que es la masa. ¿Suena algo laborioso o no? Mi labor es levantarme a las 6 y media o 7 de la mañana, trabajar, y venimos terminando para hacer unos 300 o 400 muéganos, de 7 de la mañana a 1, a 1 y media de la tarde. Es un proceso más o menos de 7, 6, 7 horas. Hay mucha gente que nos dice, ah, es bien fácil hacerlos, yo los invito para que vengan. Es un proceso de 7 horas, pero son procesos más o menos, entre 5 y 6 procesos que vamos haciendo, como revolver la masa, hornear, envielar, cortar, envolver, así es el proceso. Entonces, yo los invito aquí a Huamancla, a las 15 letras, para que vengan y conozcan nuestra tradición, que está muy arraigada para Huamancla, Tlaxcala. Por eso, hacer muéganos es un oficio que no debe perderse. Para mí y mi familia es importante que siga la tradición, que siga la tradición porque es una tradición de más de 120 años. No la podemos perder, es algo que a nosotros nos inculcaron, y hoy en día yo se los inculco a mis hijos, a alguno, al menor, es el que más le gusta, y es el que estoy preparando para que siga con la tradición de los muéganos, pues que no se acabe ahí. ¡Gracias!